¿Cómo estuvo Santiago? Nuestro encargado del Departamento de Noticias del programa, José Fabián Junior, preparó el día de ayer el siguiente trabajo. El día de ayer se celebró el Día de las Madres en la República Dominicana y en la ciudad de Santiago Las Tiendas y el centro de la ciudad estuvo aborotado por las personas que acudieron a los negocios a comprar su regalo. Sí, claro que sí. ¿En qué hora salió? Desde las nueve y media. ¿Usted acostumbra a salir siempre? Sí, claro que sí, todos los años tengo a quien regalarle. ¿Qué significa este día para usted? Ay, 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 lo más bello y lo más bonito. Dame, ¿usted compró este regalo y es para la madre? Sí. ¿Y cómo está la tienda? ¿Están bien? Claro, sí, mucha gente. ¿Y qué significa para usted este día? No, la madre son todos los días. Sí. ¿Desde qué hora se le va a su casa? Desde las ocho. ¿Y encontró algo para la madre? No. ¿Qué significa para usted este día? Bueno, este día está pésimo. Está pésimo. ¿Compraste a tu madre algún regalo especial? A eso vine. ¿A eso viniste? ¿Y desde qué hora saliste a la calle? No, no tengo 20 minutos, no. ¿Pero hay personas que dicen que es un día de negocio? ¿Qué opinas de eso? Bueno, a lo que se ve, sí. Aunque para algunos el Día de las Madres es todos los días y ayer era solo un día de negocios. No, no, ya yo les regalo todos los días a mi mamá. ¿Usted les regala todos los días? No, no, yo no voy a comprar ese regalo. ¿Usted no cree en un día como hoy entonces? No. ¿Por qué? Porque es negocio para los negocios. ¿Es negocio? Eso es negocio, es un negocio de todos los años. Yo les regalo todos los días a mi mamá, cada vez que yo quiero. No, no. ¿Pero puede ser también que hoy les regale? No, no. No, ni voy a ir donde mi mamá hoy. ¿No voy a donde tu mamá hoy? No, porque si yo fui ayer, ¿para qué voy a ir hoy? Los comerciantes en su mayoría se sintieron contentos ya que pudieron vender gran cantidad de sus productos a las personas que circulaban en la ciudad de Santiago. Muy bien, muy bien, excelente. ¿Por el Día de la Madre hoy? Claro, por motivo del Día de la Madre. ¿De qué hora tú estás en la calle? Bueno, yo salí a las 10, pero el compañero mío salió más temprano. ¿Y por relación al año pasado, cómo has te ido? Bueno, es un día que no he bajado, porque tú sabes que el Día de la Madre es un día muy especial. ¿No importando el coronavirus? ¿La gente ha comprado? No importando el coronavirus, la gente ha comprado. Para los que están vendiendo algo de madre, se ve que hay movimiento, pero los que no estamos vendiendo nada de madre, está floja. Está floja, pero tú hay mucho movimiento en la calle. Sí, hay mucho movimiento de tránsito, la gente cruzando, las mujeres. Bueno, amigo, le puedo decir que para ser un Día de la Madre, tú perfectamente bien. Porque a esta hora el ching que se cogió, tú sabes que estamos en cuarentena, y lo que se cogió se vendió. ¿De la mañana? No, de la 6 de la mañana. ¿En comparación con el año pasado, se volvió menos? Menos, porque realmente la inversión fue menos, porque uno no se metió en cantidades, pero excelentemente la gente respondió. Esto está lento, 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 lento. Lento, mira cómo estamos todos avanzados aquí. ¿De qué hora ustedes salieron? Yo estoy aquí de las 7 de la mañana y no he hecho una carrera. ¿Cómo está el regalo hoy? El regalo a la madre está bueno, para la madre siempre hay. ¿Hay mucho movimiento entonces? Sí, yo hay mucho para la madre. ¿Desde qué hora usted está aquí? A las 8 y media llegué. Es que algunos acudieron a los cementerios, es el caso de la 30 de marzo. Comerciantes acá se sintieron satisfechos por las ventas que pudieron hacer. Ahí, 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 ha vendido algo, cositas, cositas que está vendiendo, porque las flores se dañan todas con la cuarentena. No vino rosa ni nada, las rosas están que, la gente anda atrás de rosa, de maidad, pero no hay, no hay rosa, ¿no? No, antes uno conseguía muchas flores y ahora no consiguió nada, porque la cuarentena se las llevó todas las flores. Está muy buena, está muy buena, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero no había, no había rosa, no había rosa este año, no había rosa este año. Gracias, Señor Jesús, no me quejo de Dios y de la persona que ha venido a ayudarnos aquí. Aunque algunos destacaron que asisten fielmente al cementerio cada semana, no importando que uno sea día de las madres. Mamá, sea mi madre. ¿Siempre se acostumbra a venir? Sí, bueno, no, pues tiene tres meses que murió. ¿Tiene tres meses? ¿La va a recordar hoy? La voy a recordar hoy, sí, que me voy a ir a la madre. ¿Usted le lleva ahí? ¿Qué le lleva ahí? Le llevo flores aquí, para un presente, ¿verdad? Para lo menos uno tiene el sentimiento de recordarla. Yo vengo todos los domingos. Hoy no es día de las madres, hoy es día del comercio. Y la madre es todos los años, cada día, cada hora, cada segundo. Hoy hay que felicitar a los empresarios. El capitalismo impone todo este tipo de cosas. Y a la madre, todos los días. Yo vengo todos los domingos. Y coincidió a convertirte a ti. Muchas gracias. Dile a Fabián que lo quiebra y a Cheíta. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr. Así, la ironía de este cuento, ambos estamos expuestos. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy su príncipe, Fran Reyes. Buen provecho. Quiero invitarles para que sigan en sintonía con ustedes y nosotros. Se lo digo yo, tu príncipe, otra vez. Hoy aparentemente, ella es feliz. Y se volván de aprender, de ti, de mí.